Música Mi nombre es Davis Hernández Mercado, mi negocio se llama Naturales. Mi historia empezó cuando yo tenía 13 años de edad, estudiaba y en mi momento es libre, iba al negocio de un familiar donde tenía una venta de productos medicinales en su momento en una plaza y de ahí comencé con las ganas de iniciar un negocio de productos medicinales. Inmediatamente se metió en mi chip y comenzamos en los barrios a vender desinfectantes, inciensos, saumerios, casa por casa. Cuando ya teníamos un poquito más de madurez, por decirlo así, solicité a la Fundación de la Mujer por primera vez un crédito de un millón de pesos. Ese millón de pesos fue el que utilicé para pagar el primer mes de arriendo en este negocio donde estoy. Hoy en día estoy comprando este local. Bueno, ya tenemos seis años en este local y lógicamente la Fundación de la Mujer me ha apoyado durante este proceso. El trabajo que se hizo con David fue crear una marca que reflejara en su esencia lo que son los productos que puedes encontrar en su tienda. Por eso, creamos una paleta monocromática que incluye los tonos verdes de la naturaleza e incluimos en ella también unos alimentos botánicos que den una idea más general de lo que son sus productos. Muy agradecido con Fundación de la Mujer por haberme permitido presentar a unos diseñadores excelentes, excelentes, por ayudarme a desarrollar mi logo que no tenía, tenemos mayor presentación en nuestro negocio. Agradecido por el aviso que se nos había dañado por el huracán. Muchas gracias a Fundación de la Mujer y a su equipo de diseñadores. Muchas gracias. Bueno, Goofy lo iniciamos exactamente un 21 de abril del año 2017. Ya llevamos cuatro años la venta de las comidas rápidas. El negocio ha tenido altos y bajos. Durante la pandemia estuvimos cerrados, pero mientras estuvimos cerrados estuvimos preparando la remodelación del negocio gracias a los préstamos que recibimos de Fundación de la Mujer. Lo que hicimos para nuestro cliente Goofy Comidas Rápidas fue un rediseño de marca en donde conservamos el personaje que hacía parte de su identidad y lo simplificamos utilizando colores mucho más vivos y que le van a generar un visual mucho más llamativo en su negocio. Cuando recibimos, porque me incluyo cuando recibimos la noticia de parte de Fundación de la Mujer, pues lo tomamos con mucha alegría. Primero porque la Fundación aquí no había hecho esa clase de eventos o por lo menos no los conocíamos. Y segundo porque nunca pensamos que nos iban a escoger a nosotros para previarnos en el cambio de imagen y ayudarnos a sacar adelante nuestro negocio. Estamos muy agradecidos con Fundación de la Mujer por el gesto que tuvo con nosotros y queremos que nos tengan en cuenta para unas futuras oportunidades. Gracias. Mi nombre es Nishe Chou de la isla de San Andrés. Pues nuestro negocio básicamente consta de comida típica de la isla. Tenemos empanadas de camarón, de cangrejo, tortas de banano, zanahoria y coco. Con el préstamo de la Fundación de la Mujer, pues pudimos comprar las cosas, los implementos, las bebidas para empezar. Entonces, pues ya se ha ido moviendo mejor, gracias a Dios. En el desarrollo de la marca de nuestra cliente Nishe, vimos la necesidad de utilizar el elemento del cangrejo, ya que es el alimento más consumido en la isla y ella se especializa en brindar gastronomía cultural tradicional a sus turistas. The Spot, sin lugar a duda, será un sitio ícono y referencia para el turismo en San Andrés. Me emocionó, pues, mucho al recibir la noticia que íbamos a tener un aviso grande donde se pudiera ver los productos. El que teníamos, pues, era muy pequeño, tenía a la gente que parar y acercarse mucho como para mirar qué vendíamos y hasta el nombre del negocio estaba muy pequeño. Gracias, Fundación de la Mujer. ¡Gracias!